Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas, Good Year y Mastercraft. Transporte Espinal, Platinion, la nueva forma de viajar en VIP. Mofongo, mi terraza, el mejor mofongo del país. Y Don Antonio Ochoa, el dealer master. Presentan, Ustedes y Nosotros en Nueva York. Amigos, seguimos con los saludos navideños. Estoy en el Alto Manhattan. ¿Cuál es la idea? Decirle adiós al año 2021 por Teleuniverso. Qué bien, y el programa Ustedes y Nosotros. Aquí me encuentro con Alberto. Alberto, ¿cómo tú estás? Todo bien, todo bien, Fabián. Y dándole las gracias a Dios por encontrarnos otra vez por acá. Todo bien hasta ahora. ¿No te ha atacado el COVID aquí en Nueva York? Gracias a Dios que no. ¿Y por qué estás sin macarillas? Porque es bueno protegerse. Bueno, estoy creyendo que me puse la vacuna ya. Y nos protegemos en algunas partes, pero como estamos por acá, por la calle. Debe ser siempre con tu macarilla, con tu vacuna. Así debe ser, sí. Alberto, ¿tienes muchos años aquí en Nueva York ya? Unos par de años, sí, ya por acá. ¿Te gusta mucho Nueva York? Me encanta la ciudad de Nueva York. Doña Juana va a ver el programa todos los días, ya en la casa, tu mamá. Mándamole mi abrazo desde aquí. ¿Tú vas a pasar la Navidad este año allá? Si Dios quiera, lo pasaré con mi madre por allá, sí. Antes de que llegue, aprovechate el universo que está aquí ahora en vivo, y tú sabes que esto es gratis. Envíale felicidades con motivo de Navidad a tú, el que tú quieras, ya, ahora. Bueno, le voy a mandar una Feliz Navidad para todo mi barrio allá, y primordialmente a mi madre y a mis hermanos. Lo quiero mucho, que pasen Feliz Navidad y un própero año nuevo por allá. Gracias, hermano. A toda la gente de Santiago, lo quiero mucho. Merry Christmas. Igualmente, Fabián. Alberto, gracias, qué bueno, qué placer me da encontrarme con gente conocida aquí en el Alto Manhattan. Siguen los saludos navideños. Manei, ¿está en la cámara? Sí, señor, lo mejor. Continuamos. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Cuidamos cada paso de tu vida. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas, Good Gear y Mastercraft. Transporte Espinal, Platinion, la nueva forma de viajar en VIP. Mofongo, mi terraza, el mejor mofongo del país, y Don Antonio Ochoa, el dealer master, presentaron Feliz Navidad. Ustedes y nosotros en Nueva York. Felicitando venimos. Felicidad. Felicitando venimos.